muy buenas amigos que tal como la cosa espero que bien yo aquí me encuentro grabando otro vídeo creo que merece la pena mostrar no lo que voy a mostrar por cierto si os fijáis esto es y namos hoy mismo acabo de de formatear a mí un antargo xfc por antargos y namos y debo decir que el cambio me ha encantado debo decir que el cambio me ha encantado antargos que no me la tengo en el segundo disco duro no pero bueno por defecto no viene así ojo en por defecto antargos en cinnamon viene un poco más fe y ya y entonces pues tú ya la pones a tu gusto instala las cosas que tú quieras y le quitas las que no quieras como toda la matada de distribución no vamos a un poco a ahondar en eso y el caso es que yo antes para grabar estos vídeos de pantalla usaba poco screen hace ya un tiempo me pasé al de la derecha de la pantalla a simple screen recorder y pero entonces he ido que si he ido viendo que se me ha actualizado el poco screen hace como tres días creo recordar se me actualizó a las 242 beta y que ya vi novedades y ahora está y hoy mismo o ayer por la tarde se me ha actualizado a las 243 beta si nos vamos a su página web creo que la última estable estará por la 220 por ahí por arriba abajo entonces he visto que han incluido el desarrollador de boca screen novedades interesantes que que hacen de boca screen un programa a la altura del que hay en mac o en windows para grabar la pantalla no para editar no para evitar el vídeo saliente pero sí para grabar la pantalla incluso diría más completo casi casi que algunos de windows y de mac lo digo por experiencia sí 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 si nos fijamos en esta pantallita vamos a minimizar este para no confundirnos que el que quiero hablar es de boca screen nos fijamos en la pantallita la primera pestaña de la izquierda vemos lo que ya había para grabar la pantalla ventana o no un área y bueno la lupa también estaba pero ahora han agregado la esta opción de show que para mostrar lo que estás escribiendo al teclado si la marcamos y digo hola se ha desmarcado se ve que todavía no estará bien implementado el fofo ahí está ahora no se ha desmarcado se ve que lo que me ha pasado lo que sea bueno entonces quiere decir que si queremos hacer un vídeo tú tú no queremos hablar porque no nos guste nuestra voz podemos ir escribiendo sin necesidad de instalar el show que hay que es una aplicación que ya partes de que ha implementado el desarrollador es el desarrollador esta aplicación aquí dentro el show click que hace él como no sé cómo tiene el cantar si hay otros programas para mostrar el punterito de ratón como un redondo de un redondo delito vamos a marcarlo y ahora hacemos clic y hacemos clic y hay un puntito de color rojo ping 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 alegría para la huerta también curioso para que se fije la gente se fije la gente donde estamos clickeando con el clic del ratón que mejor dicho tenemos esas dos nuevas opciones interesantes el micro es aquí una cosa que a mí me encanta voy a quitar el clima está poniendo nervioso si nos vamos al pestaño micro y bueno yo uso pulse audio hace tiempo eso estaba antes y para los que quieran alza pues está aquí alza bueno veis que me detecta la webcam el micro de la webcam de la logitat s270 el micro de el jetty y tenemos una opción muy curiosa que no hace el simple skin recordar creo que no hace creo que no es que tú puedes grabar tu voz y una fuente de sonido al mismo tiempo es decir yo marco ahora por ejemplo el jetty el jetty digital que sería la entrada digital no no la mono y luego marco el monitor of audio interno estéreo o el audio interno aquí tendríamos que probar yo creo que sería este el audio si no es este sería el otro es decir que marca estaríamos grabando con el micro y luego si queremos una música de fondo suavita podemos abrir un reproductor de audio y con el volumen bajito bajito sin que para que no nos tapen nuestra voz vamos calibrando volumen grabamos unos segundos nos escucha paramos y para deshacer unos tutoriales de pantalla con una musiquita de fondo para subirles a youtube claro siempre con la música que esté permitida a youtube si para música de jamendo cualquier otro portal de música libre es muy interesante muy interesante y así luego no hay que con un editor de vídeo tipo pensado tocado cada en life no hay que luego editar y meter música debajo pompo si haces esto al mismo tiempo matas dos pájaros de un tiro interesante y bueno aquí tenemos esto estaba es decir lo frame lo podemos poner últimamente se grabaron a 30 por hacer bien viene en 25 y esto como estaba levantando el el code de vídeo el código y el código de audio yo lo suelo dejar como viene mp3 y 264 y en formato mkv que es compatible con youtube y como quieren y da mucha calidad y esto bueno dónde van a ir los programas y la y la web cam que también creo que no tiene simple skin recorder para tiene aquí como una vista previa en la ventanita pero no tiene para poner tu webcam entonces esto si marcas activas la huelga por si quieres enchufar el careto mientras que estás haciendo el tutorial yo me voy a enseñar la mano que tengo 5 de 25 lobitos tiene la loba y entonces lo que podemos activar el espejo entonces para que dé la vuelta porque yo en mi cámara me veo como al revés como un espejo y si le marco esa opción de mirar ya me veo bien luego si queremos que grabe a la derecha está que grabe para arriba va distinto es decir hasta un poco abajo poco abajo la inversa la imagen inversa aquí está está de la de la izquierda sale de la mano de la izquierda que la tengo de frente de la cámara y aquí pues haría su posición natural de abajo hacia arriba y aquí antes antes sería de que asoma de la derecha a izquierda marcando esto en el espejo lo quitamos y ya está normal pero está nomás para estar al revés y bueno aquí tenemos la pestaña de la información entonces lo que sí me ha parecido curioso que está implementando el desarrollador es ok para mostrar lo que estás escribiendo eso clic para mostrar el punterito de ratón y bueno y esto que existaba antes en la opción audio estaba antes pero es muy cómodo lo que dije antes por si quieres grabar el audio interno del pc y el audio del micro si quieres una sintonía debajo de tu voz muy cómodo y luego te olvidas de editar el vídeo después no de terminar y sigue nada más solamente era enseñar eso así que si podéis si queréis echarle un vistazo ahí lo tenéis está en ahora yo estoy en antargos ya sabéis que arlinos en ahora como poco screen